bienvenido leo a tu canal sol 11 11 tarot con tu lectura para la semana del 6 al 12 de febrero del 2022 muy bien vamos a estar revisando esta semana tus energías en el amor en tu vida personal laboral financiera lo que sea que tus guías te quieran comunicar y puedes recordarte que es una tirada general colectiva así que pues si hay algún mensaje que no resuena contigo pues no pasa nada toma lo que creas que te aplique o que te sirva muy bien no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas tu próximo vídeo vamos a comenzar con el oráculo de los ángeles que he escogido para esta semana y vamos a ver qué ángel te va a estar acompañando leo en esta semana bien pues qué bonito qué bonito leo el ángel del amor amar es decirle sí a la vida cada vez que tengas ocasión de amar lánzate porque el amor es la única razón para vivir si miras las cosas con los ojos del amor las transformarás muy bien pues vamos a dejártelo acá vamos a comenzar entonces a ver qué mensaje cuáles son las energías que van a estar acompañando a leo en esta semana del 6 al 12 de febrero del 2022 muy bien a ver qué mensaje cuáles son las energías que van a estar acompañando a la interesante pues en en el área financiera laboral personal veo leo que esta es una excelente semana si tienes si estás comenzando algún proyecto si estás comenzando un nuevo negocio estás valorando la posibilidad de comenzar en una carrera diferente para ti o en algo distinto lo que venías haciendo en algunos casos puede ser inclusive un nuevo trabajo o una nueva posición dentro de tu trabajo pues las energías esta semana están muy positivas para este tipo de cambio en cambio en estas áreas o sea hay buenos resultados para eso en lo que tú estabas trabajando si era ella sea que estabas aplicando para préstamo para este nuevo proyecto que tienes o estabas aplicando para una nueva posición un nuevo trabajo vienen resultados positivos es como que resultados inicial en una fase inicial positiva de ese proyecto en el que tú tú vienes trabajando o de ese de esa meta laboral financiera que quieres lograr las cosas están comenzando a dar fruto y tú estás esta semana con una energía poderosa tú estás con una esta semana como en plan de que te vas a comer al mundo y pues así será y te vas a estar recibiendo los primeros frutos de toda esa energía y toda esa energía y toda esa energía que te vas a comer al mundo y te vas a comer al mundo y te vas a estar en ese trabajo en que has puesto en este proyecto como generalmente eso es cuando tenemos éxito leo tenemos que un poco un poco que estar pendiente o estar estar con estar 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 es la palabra en inglés pero es un poco como que que estar atentos es la palabra que está buscando estar atento a tal vez personas que que tienen a tu alrededor que quieran tal vez beneficiarse de ese logro de ese éxito que has tenido o alguien que eso no le haga feliz no hay nada que preocuparse solo estar estar atentos saber que no necesariamente las cosas que te digan o alguien que se acerque a ti a a decirte darte consejos a decir darte algún tipo de dirección pues tú 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 sigue concentrado en lo tuyo y en las cosas como las venías haciendo y pues el camino es favorable para tu proyecto en esta semana también con la estrella que que te va a estar alumbrando en esta semana en el tema sentimental en el tema sentimental en el tema sentimental leo yo veo como que esta la relación muchos de ustedes están en una relación con esta persona o o tal vez están comenzando con alguien y yo veo como que tal vez a alguien uno de los dos puedes que seas tú o puede que sea la energía de la otra persona pues como que quiere llevar las cosas al próximo nivel como que a lo mejor quiere que las cosas se muevan un poco más rápido o de lo que lo que tú quisieras o de lo que la otra persona quisiera y uno o sea uno de los dos quiere más quiere llevar el compromiso al próximo nivel o si en el caso de los que recién se están conociendo pues tal vez uno de los dos quiera moverse muy rápido y eso haga sentir un poco de miedo al otro tal vez hay te estás involucrando esa pareja que ya tienes pues es alguien de carácter muy fuerte y tú sientes un poco que te quieren imponer no las cosas y no es así esta persona esta persona tiene buenas intenciones independientemente de que a lo mejor la forma de comunicar esas intenciones estos planes el deseo tal vez que tiene de querer más tiempo contigo o inclusive en los casos en que seas tú él o la que quiere más tiempo o formalizar las cosas con esta persona y esta persona es entonces la que está un poco que recibiendo esa información como si tú solo estuviera imponiendo y realmente no es así hay muy hay hay sentimientos sinceros en entre ustedes dos y es más bien un tema de que la comunicación no ha sido muy efectivas y muy efectiva y uno de ustedes dos se siente un poco presionado o presionado muy bien te recuerdo que el ángel del amor te va a estar acompañando esta semana por lo que esta semana va a ser probablemente muy muy positiva para que esta situación se aclare ¿no? vamos a pedir un poquito más de información acerca de de esta situación pues definitivamente sí hay un poco de digamos este choque de dos caracteres muy fuertes y uno de los dos se siente como que me quieren imponer esto o porque quieres hacerlo y la comunicación no ha sido muy clara es probable que en algunos casos esta decisión que se está planteando eh aunque aún no es no es claro quién de los dos seas tú Leo o la otra persona el que está demandando o queriendo que que se dé el próximo paso entiéndase para los que se están estaban de novios tal vez es mudarse juntos para los que eh ya llevan un tiempo tal vez es casarse tal vez es eh es como dije alguien que estás conociendo inclusive que no son pareja pero que sientes que esta persona o tal vez eres tú la que tienes este o el que tiene este sentimiento de que quieres que las cosas vayan más rápido siente que las cosas están eh yendo muy lenta pues en algunos de estos casos puede esta decisión que se está sugiriendo implicar eh eh una movida física del lugar eh eh y pues por eso eh pues pues es una decisión que que tal vez no sea fácil de tomar eh pero definitivamente no es un no es un problema de imponer o de eh o de eh de de pura o de puro capricho hay hay sentimientos aquí con el con el caballero de copas lo vemos hay hay sentimientos puros hay un deseo de hacer las cosas bien y tal vez es una decisión que no es fácil o mal para muchos de ustedes eh lleve un periodo de tómate un tiempo para pensarlo tómate un tiempo para analizarlo y lo más importante es la comunicación cómo lo comunican cómo lo plantean analizar todas las aristas de la decisión pero hacerlo desde la comunicación desde el amor si y eh en caso leo de que es eh de que sea la otra persona que te está haciendo esta propuesta recuerda el mensaje del ángel del amor que te dice lánzate porque el amor es la única razón para vivir y que si miras las cosas con los ojos del amor las transformarás pues esto viene un poco que a reafirmar eh el mensaje acá de que no es tanto la situación no es que haya falta de sentimiento es que sencillamente eh no ha habido una comunicación clara y la comunicación tiene que ser desde el amor tiene que ser sin imponerle a la otra persona tu criterio o sin dejar que te lo impongan a ti y eh hablar con con sinceridad muy bien vamos a ver que el mensaje final hay para ti eh ajá aquí como lo veo leo es que no te agobies eh sin necesidad no eh no necesitas no debes dejar que esta situación te afecte tal vez emocionalmente o sea cuando a veces nos preocupamos de no ser por algo y empezamos a a sobrepensar eh no hay prisa no necesitas sentirte presionado o presionada tómate tu tiempo para analizar las cosas eh con todo el tiempo que necesites eh muchas veces un poco que nos sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua porque comenzamos a a pensar en lo que pudiera pasar y como pudiera pasar y y realmente no podemos predecir las cosas eh pero eh a veces es un tema de dar pasos pequeños y ver que va pasando y enfocarnos tiene mucho que ver con donde enfocamos nuestra atención si pensamos solo en en las cosas negativas pues eso es todo lo que vamos a ver si un poco que nos abrimos a las posibilidades y entendemos que todo da vuelta que todo tiene varias caras que no hay que mirar solo eh la parte negativa pues eh definitivamente eh nos ayudaría a a sentirnos mejor y a ver y a ver las cosas desde otra perspectiva muy bien eh se vienen nuevos comienzos una vez que te decidas veo a tomar la decisión vienen cambios definitivamente en qué dirección va a ser el cambio no es claro porque obviamente depende de ti y pues en esas energías estás transitando esta semana tómate tu tiempo mantente en calma recuerda eh tomar decisiones desde el amor la comunicación es importante con esta persona y y la forma en que se comunica eh la idea la propuesta es muy importante muy bien pues esto ha sido todo para esta semana Leo te invito nuevamente a suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video y